Abrazame Señor con tu amor Abrazame Señor con tu perdón Abrazame Señor con tu amor Abrazame Señor con tu perdón Yo quiero vivir en santidad Yo quiero vivir solo para ti Yo quiero vivir en santidad Yo quiero vivir solo para ti Tú yo soy Señor Tú yo soy Señor Ven y abrazame Señor con tu amor Tú yo soy Señor Tú yo soy Señor Ven y abrazame Señor con tu amor Abrazame Señor con tu amor Abrazame Señor con tu perdón Yo quiero vivir en santidad Yo quiero vivir solo para ti Tú yo soy Señor Tú yo soy Señor Ven y abrazame Señor con tu amor Tú yo soy Señor Tú yo soy Señor Ven y abrazame Señor con tu amor Tú yo soy Señor Tú yo soy Señor Ven y abrazame Señor con tu amor Tú yo soy Señor con tu amor Tú yo soy Señor Tú yo soy Señor Ven y abrazame Señor con tu amor Tú yo soy Señor Señor con tu amor Tú yo soy 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 Señor con tu amor Con tu amor Tómame Abrázame Estálame Señor Jesús Con tu amor Amén Amén Amén